qué tal mi gente cómo están pues aquí andamos mire nuevamente con un videíto para ustedes como la ven el cual amigos este día les quiero compartir lo que hice con ese tractor 6603 el cual es un tractor mi gente es que pues muchos de ustedes los han de conocer que incluso si tú tienes uno de estos pues déjame en los comentarios a ver cómo te ha salido tu tractor o qué detalles has tenido con tu tractor entonces amigos pues te invito a que te quieres saber este grandísimo vídeo bienvenidos a este grandísimo vídeo miren este es un tractor 6603 de la agrícola agrium le mandamos un fuerte abrazo a todos un saludazo a nuestros amigos de agrícola agrium por su preferencia aquí con nosotros miren 6603 es un tractor amigos 6 cilindros motor power tech es año 2017 este tractor es 2017 el cual amigos pues de hecho si captan ver pues de hecho le dieron como una una manita de gato como luego dicen pues le pegaron una una pintadita lo pintaron y todo el rollo para pues revivirle un poquito más su pintura miren porque pues ya ves que en el trabajo pues muchas de las veces pues se rayan y detallitos entonces ellos lo mandaron a pegarle una detalladita leve entonces pues mire está pintadito y todo el rollo ya lo pintaron y bueno está un poquito polvo porque pues ya tiene días aquí con nosotros entonces pues aquí ya le metimos mano entonces este tractor mis amigos me lo trajeron por la razón de que pues hay que darle su eje su pistón de dirección hay que cambiar las rótulas de hecho aquí tengo todo tirado todavía miren porque pues quise grabarle antes antes de juntar todo porque ya te va a oscurecer entonces pues quise mejor grabarles todo el show antes que todo mi gente entonces este tractor mis amigos para empezar le cambiamos lo que son los bujes y los pernos esto miren esto que están aquí miren esto que están aquí se cambiaron los pernos ambos pernos está la llave puesta de hecho todavía y los bujes que van aquí ya que pues muchas veces ya sea por falta de grasa o por el tiempo empiezan a golpear a trabajar a golpear aquí lo que es la parte del diferencial y se dañan y se hacen como si fuera un huevo aquí en esta parte de aquí y pues hoy ya después después de eso ahí se ocupa tornear y pues hay que revestir y pues un trabajo más entonces hay que evitar todo eso como lo podemos evitar pues hay que engrasar de perdida todos los días sí entonces para que evitar que pase eso e incluso por estar checando e incluso mira si quitas este tornillo bueno esta tuerca la quitas quita la la arandela esta la guasa como la nombre y de aquí te ves si el buje tiene desgaste sí entonces pues es una de las cosas de hecho aquí por aquel lado de atrás ese no lleva guasa o arandela como la conozca entonces poner un tornillo ahí donde está esa la llave le puedes poner un este tornillo más largo le puedes poner un tornillo más largo atrás también para poner una arandela así mire como aquí para que quede igual a los dos lados que originalmente pues solamente lleva un lado nada más lleva aquí y acá no miren que le voy a mostrar que diré así lleva nada más a este lado pero que hay siempre pues se le puede poner un tornillo más largo con su arandela así para que quede como este bien así pero hay tal si en mi norma que está engrasando mi gente es porque si es un tema un poquito delicado en ese sentido ahí está el tractor cívico pero se le pone una pintadita miren ahí se ocupan el numerito de nuestros amigos para que vean los detalles si tienes un tractor de estos o cualquier tractor en cabina si lo quieres es tu caseta es de cubierta abierta sabe de caseta ellos lo que hacen que te lo ponen con cabina y todo rota la caen muy bien la verdad cualquier pues me dejando comentar aquí te lo dejo el número de ellos para si te interesa algo y pues aquí está bien está el tractor ahora mira está enterito amigos un dato muy importante de estos tractores es que hay que cuidar lo que es el pedal del clutch que no se ahorque que no quede muy muy libre mire este tiene que tener un juego así porque otra vez está muy duro pues hay probabilidad de que se vaya a dañar el clutch lo que la prensa como la conozcan ustedes otros los datos también muy importantes de esta serie por ejemplo miren aquí está la palanca lo que es esta palanca esta palanca es de alta y baja o rangos como se conocen prácticamente lo que abc abc nada más tiene tres de rangos este es de la toma de fuerza de activación mecánica bueno en este caso mi gente este tractor siempre que vaya a ser que vayas a hacer un cambio de rango ya sea para su para hacer o pavé o subir y bajar hay que ser alto totalmente porque porque muchas de las veces se daña por dentro lo que es un pasador o incluso un perno que lleva abajo se daña hasta la barrita incluso está estaba esta palanca queda suelta yo pienso que me alguno de ustedes que te la ya le ha de tocar que queda suelta que da pues totalmente sin activación no hace nada pues entonces por esa razón hay que ser alto total más decir luis pero yo la pongo y si entra no es que si entra trabajando entra muy bien pero es un riesgo que vas a correr sobre todo no pues hay que cuidar todo eso para que no te pase eso amigo entonces hay que cuidarlo porque ya me ha pasado con muchos tractores de eso igual la prensa del club en este caso son tractores con clutch o prensa mecánica son tipo seco no son bañados en aceite las cuales de gente pues trabajan el promedio de vida es alrededor de cuatro mil horas de servicio cuatro mil horas de servicio la prensita está del clutch entonces pues si es bueno que pues tenga ciertos cuidados que no se ahorque que no se dañe pues ahorque quiere decirlo en el sentido de que no se ajuste mucho el club hay que estar regulando que siempre tengo un margen de una pulgada de juego lo que es el pedal del club así es entonces otra de las cosas que yo observo yo observo cuando miro estos tractores mi gente es que bueno es respetable cada quien que lo haga pero yo siento que no está bien que lo que pasa que hay gente que me toca ver que en un freno un pedal pues pisa en el pedal lo que es un pedal de freno y quieren dar vuelta en un pedazo esos tractores mi gente el hecho de hacer doble tracción pues son pesados estos tractores la verdad no es conveniente que en un pedal quieras dar vuelta en una sola llanta no sé cómo me explique no sé si me va a entender quieran dar vuelta entonces eso no es conveniente en esos en esos tractores que son doble tracción son muy pesados como luego dicen aquí son unos caimanes para dar vuelta pero es preferible haber perder poquito más que puedes hacer ese trabajo ya que también estos tractores les afecta muchísimo eso entonces hay que tener esos cuidados entonces yo como les digo ahora les hice esas cosas de hecho le voy a hacer más detallitos les voy a hacer esto también le voy a empacar el pistón de dirección le voy a cambiar la rotulación esta la bolita esta vez la voy a cambiar y como les digo eso de leja que son detallitos pero pues a veces si es bueno estarlos viendo porque pues ya el tiempo pues ya repercute pero pues aquí están 66 03 es un año 2017 ese tractoron muy buen tractor la verdad que esos tractores mi gente pues salieron súper buenos otro detallito que tuvo ese tractor yo a ese tractor le hice un mejoramiento de pedal porque porque si muchos de ustedes tienen este tractor ese tractor normalmente el pedal es un poquito duro casi siempre duro incluso muy duro se pone el pedal a ese tractor le hicimos un mejoramiento un vídeo se los voy a hacer les voy a explicar cómo es el mejoramiento para si tienes este problema pues ya no batalles porque la verdad se pone muy duro este quedó oiga la neta que quedó como si fuera hidráulico en este caso porque quita el tanque hace unos detallitos pero la verdad quedó súper bien o sea tanque que casi con el propio pies con el puro peso del pie casi poquito nomás no es mucho la fuerza que ejerce ya para poderlo hacerlo trabajar mira ahí está mira este tractoron entonces son recomendaciones que les pueden servir a ustedes mi gente ya que por sus tractores conmigo son buenos solamente que pues hay que cumplir con esas recomendaciones para evitar de que pues vaya a haber algún problema sus servicios sobre todo mi gente sus servicios son como deben de ser miren ahí está mira y mira ya le hicieron su cambio de sus filtros estos son un aditamiento extra que le hacen son los filtros cuartos así lo llamamos nosotros aquí y pues aquí está mira de hecho llevan una válvula cheque que es esta esta válvula cheque esta válvula cheque a mis amigos muchas de las veces se las ponen aquí o se las ponen a la salida del tanque el cual amigo eso es un error muy grande que hace que misma agencia salen con ese detalle porque porque se las ponen a salida del tanque mi gente y qué es lo que pasa que si ese tanque con él con él a futuro llegar a basura pues aquí se atora toda la basura entonces en este caso es mejor ponérsela aquí para que para que ya los filtros hacen su trabajo vamos a decirlo así y pues ya no llega toda la basura aquí sí entonces hay que hacer ese cambio si tienes ese detalle cambia la válvula cheque aquí mira aquí hay que ponerla igual que cambiar sus filtros y todo para que pues todo trabaje súper bien su bomba hidráulica que cambiar su filtro todo todo como debe ser para que no vayas a tener ningún problema algunos sobre esto como digo también si quieres dejamos los comentarios que este hago un videito de cómo se empaque el pistón de dirección miren ahorita como digo ya es un poquito tarde ya es tarde si me gustará haberles grabado pero pues ya ves que ahora este vídeo se grabó el puro puro 10 de mayo el día de las madres de igual manera mandales un fuerte abrazo un saludo a todas las que son mamás que ven este vídeo e incluso las mamás de nuestros seguidores y de todo el mundo todas las mamás de todo el mundo y en especial a mi madre también de hecho pues ahora por eso ya no le quise seguir porque pues voy a convivir un ratito con mi madre entonces pues voy a ir a darle batalla un rato hace que era mi gente entonces pues esa es la idea de igual manera si quieres que te explique cómo es lo del pistón de dirección claro déjame en los comentarios y te explico cómo se empaque el pistón de dirección el pistón de dirección viene siendo este miren este este para que pues entramos en sintonía ese es el pistón de dirección entonces pues ahí está miren como les digo es un tractor muy bueno aquí no lo dejaron para hacer el servicio y ya pues hay tal cienos que miren mi gente mis amigos pues espero te haya servido es pequeño y grande vídeo no olvides suscribirte mi gente igual en facebook síganme también como luis chancitas de facebook también no olvides seguirme por ahí seguir en instagram también estamos como luis chancitas en tiktok estamos como luis chancitas 13 y en youtube como luis chancitas luis chancitas en youtube también y en la casa también búscame como luis chancitas entonces cuídense mucho y no olvides suscribirte como te lo dije ahorita cuídate mucho mi amigo y que me dios te bendiga